La Asamblea Nacional aprobó el decreto legislativo de las modificaciones al Convenio Internacional de la Azúcar a 1992, el cual será de beneficio para las relaciones comerciales y las exportaciones. Este convenio tiene por objeto alcanzar una mayor cooperación internacional en los asuntos azucareros y otros aspectos relacionados con los mismos, proporcionar un foro para las consultas intergubernamentales sobre el azúcar y los medios para mejorar la economía azucarera mundial, facilitar el comercio mediante la recopilación y publicación de información sobre el mercado mundial del azúcar y otros edulcorantes, y promover el aumento de la demanda de azúcar, especialmente para usos no tradicionales. En este sentido, las partes del convenio han iniciado negociaciones en el seno del Consejo Internacional del Azúcar, con vistas a su actualización. Datos del Banco Central de Nicaragua registra que la zafra azucarera 2021-2022 fue de 17 millones de quintales, siendo la mayor cosecha de azúcar en todos los tiempos. Más de 130 años de producción azucarera. Esta agroindustria azucarera cuenta con cuatro ingenios procesadores de caña y más de 800 productores privados. Este rubro representa más de 104.500 manzanas sembradas con caña de azúcar, generando así 150.000 empleos directos e indirectos, lo que genera más del 4% del Producto Interno Bruto, con una inversión agrícola superior a los 210.000 millones de dólares americanos. De igual forma, sus derivados y residuos son utilizados con la producción de alcohol y la generación de energía renovable. Este último rubro contribuye con un 610.871.181 kilovatios hora de energía a la red de interconectado nacional, un equivalente al 20% de la energía consumida en nuestro país. El azúcar es uno de los 10 productos principales de exportación, donde el 65% de lo que se cosecha se exporta a diferentes mercados internacionales. Noticias 12, Darlen Tellez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!